Hoy acompáñame a Chacharia Nos encontramos en la chacharita Un iPod, prende, carga, tiene la carga completa Y también este con cámara Si graban la camarita de este iPod Ok camaradas, vean, ya lo checaremos Allá en la muñecueva Este iPod de 32GB con su cable original incluido No los dejaron en $500 pesos Chequemos si funciona Y algo que me llamó bastante la atención Fue la música, videos y juegos incluidos en este iPod Chequemoslo Déjame un comentario si quieres saber que más tiene este iPod ¿Qué tal onda si es Chacharera? Aquí miren, suscríbanse aquí al canal del DJ Muñeco Gracias por ver el video